Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Días atrás estaba leyendo un pintoresco artículo que refiere a cómo la inteligencia artificial podría incluso llegar a reemplazar a los artistas. Es más, se han generado controversias en torno a lo que es el derecho de autor cuando justamente una inteligencia artificial, a partir de sus algoritmos, comienza a generar obras artísticas que en más de una ocasión terminan hasta reemplazando lo que son los autores originales. Es por este sentido que hoy quería compartir en este canal la magnífica explicación del Dr. Siegel, doctor en filosofía, que viene a explicar de manera muy simple y comprensible por qué no se puede considerar que la inteligencia artificial esté generando verdaderamente arte, ya que hay un punto en el cual el hombre resulta irreemplazable, concretamente en su espíritu. Pero para ello, nada mejor que sea el propio doctor, quien traiga sabiduría y luz en este mundo de tinieblas que se deja guiar por las meras apariencias y por lo novedoso, olvidando así los trascendentales. Sí, recuerdo que con Gastón tuvimos algún disenso con respecto a ese tema, pero bueno, es una cuestión de terminología, ¿no? Yo más bien trataba como de diferenciar la cultura como formación, como bildung, como lo que los griegos llaman paideia, ¿no? Formación integral del hombre. Y lo que hoy en día se llama cultura, que todo es cultura, ¿no? Todo es cultura porque cultura se entiende como todo producto humano y casi se hace equivalente a civilización, ¿no? Incluso cuando se habla de la cultura en la posmodernidad, se piensa en términos de productos tecnológicos, productos de mercado, ¿no? Y no, la verdad y el bien, como lo entendían los antiguos griegos, con eso de la paideia, la formación integral del hombre, tanto en su aspecto físico como intelectual, o la bildung entre los alemanes, ¿no? Y bueno, esa era básicamente la contraposición que había querido sostener en su momento e insertar el verdadero arte dentro de la cultura, lo cual me lleva a una pregunta que me habían hecho, yo pedí preguntas para el día de hoy, por si nos quedamos sin tema, pero, bueno, una que me pareció interesante era, acá me preguntaban en qué se diferencia el arte realizado por personas y las obras hechas por inteligencia artificial, que me parece que va un poco por ahí, ¿no? Por el tema de cómo se puede crear algo desde la tecnología, que para mí no es cultura, es civilización, eso es otra cosa, y cómo puede alguien, ¿no? Con su característica y su sello personal, crear, o mejor dicho, co-crear belleza, ¿no? Y ampliar o aumentar la belleza en este mundo, ¿no? Ya de por sí es un mundo bello, porque nació bello en manos de Dios, ¿no? Porque era bueno y era bello. Y el hombre puede compartir esa misión de embellecer el mundo, o puede generar cosas para la mera distracción, ¿no? Cosas superficiales, un poco, también eso me lleva a pensar en que, en última instancia, la gran batalla que se había dado en Grecia, ¿no? Era entre los sofistas y Sócrates, ¿no? Entre los que eran amigos de las apariencias, como decía Platón, y los que buscaban la verdad, ¿no? En un sentido absoluto. El bien en sí, la justicia en sí, o sea, la esencia o la naturaleza, del bien y la verdad y la belleza, ¿no? Me parece que empieza con Platón, después Aristóteles lo perfecciona, lo perfecciona más todavía a Santo Tomás, pero bueno, es una lucha, una guerra, una batalla cultural y una guerra espiritual que empieza ya entre los griegos, ¿no? Me parece, por esta idea también que Aristóteles sostiene, de que lo que es primero en el orden del conocer, es lo último en el orden del ser. Entonces eso nos obliga a ir más allá de la apariencia sensible en búsqueda de lo esencial, ¿no? De lo trascendente. Me parece que la cosa va un poco por ahí y creo que lo que genera la inteligencia artificial es apariencia, ¿no? Apariencia de belleza. Y es muy fácil al final acostumbrarse a identificarlo, ¿no? Porque ahora me ha pensado, por ejemplo, cuando se dio esta alianza entre Millet y, hablando un poco de política, ¿no? Pero entre Millet y Cambiemos, o una parte de Cambiemos, la parte más dura, digamos, aparecieron algunas figuras, imágenes en internet, en Instagram, ¿no? Donde estaba un león y un gato que representaba a Macri y estaba un pato por Patricia Pato Bullrich y se notaba el pelo que era una cosa hecha por inteligencia artificial, o sea, me metieron a un programa de inteligencia artificial que lo hiciera y sí, bueno, se veía superficialmente muy bonito y quizás hasta brillante y espectacular o muy colorido, pero sin sustancia, ¿no? Sin esa densidad que le da a algo el acto creador, ¿no? Eso que realmente es la belleza que perdura. Esas cosas son hechas para pasar, ¿no? No para conservarse, ¿no? No para soportar el juicio del tiempo, que es el juicio de la historia que decide en última instancia qué es el gran arte y qué no lo es, ¿no? Bueno, no sé si me extendí demasiado, pero bueno, quise también conectar con alguna pregunta que... Bueno, y ahí aprovechaste de dar la respuesta al tiro, ¿no? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no está al nivel, ¿no es cierto?, de lo que es el arte hecho por humano, porque le falta humanidad, ¿no? O sea, no tiene ese componente que es principal de capturar la esencia de la realidad, porque el artista, por lo menos el artista realista, no estoy hablando de hiperrealista, ¿no? Bueno, soy un artista realista, digamos, que abstrae la belleza de la realidad completa, ¿no? Total, después de ese proceso de asimilación que ha logrado configurar esa esencia dentro de sí, que eso lo hace cualquier ser humano, pero con una perfección, con una cierta síntesis un poco más sofisticada y después desde sí mismo genera una nueva esencia artificial, bueno, esa es la gracia, ¿no? Ahí está la clave del arte, es que ese hombre, ese ser humano, está de alguna manera emulando el proceso creativo, porque la creación está, la creación la hizo el creador, y lo que el artista hace es capturar la esencia para reconfigurar una nueva esencia, una esencia artificial que viene de sí mismo y la conexión, la distancia entre lo que es su razón de verdad y lo que está construyendo, no tiene esa diferencia como lo tiene cualquier otra cosa de la naturaleza y de la cual uno está absorbiendo. Con el artista es algo directo, es lo que él ha logrado configurar en sí mismo, en su propio ser. Entonces cuando pasa por la inteligencia artificial, bueno, es una máquina, es un proceso mecánico, no es lo que está buscando. Si este contenido te ha resultado de utilidad, te pido por favor que me ayudes no solamente difundiendo el canal, sino también suscribiéndote y si es posible que reces por nosotros. Dios te bendiga eternamente y un agradecimiento especial a quienes nos ayudan en Patreon a sostener este espacio como tantos otros más.